Al primer minuto de partido pudo haber marcado el Real Madrid el primer gol. El disparo del rumano Gika Hagi es despejado in extremis por el defensor asturiano Tati. Emilio no consiguió bloquear el esférico y Tati se vio obligado a enviar el esférico fuera en la misma raya de gol. Presionaba en esa zona el exjugador del Sport y Luis Enrique. A los 15 minutos el Sporting disparaba por primera vez a la portería de Paco Bullo. El joven Monchu fue el que probó fortuna. El cancerbero madridista envió el esférico a córner. Uno más tarde va a llegar el 0-1. Centro de Hagi y Emilio Butragueño con la cabeza consigue el primer gol del encuentro. La pugna de Hagi con Joaquín consigue centrar el rumano. Y Butragueño adelantándose a Tati Emilio peina el esférico que tras pegar en el post izquierdo de la portería asturiana se cuela en el fondo de las mallas. Tras el gol nuevamente el joven Monchu pondrá en serios aprietos la portería de Bullo. Su remate en difícil posición se marchó a la izquierda de la portería madridista. Lo vemos repetido. Ganó la acción a la defensa blanca. Y su media volea salió fuera. A los 24 minutos el 0-2. Nuevamente Emilio Butragueño. El madridista conseguía su segundo gol el sexto de la actual temporada. Toca Fernando Hierro y Butragueño solo, también de cabeza, consigue batir por segunda vez a Emilio. Hierro gana a Oscar la acción. Y Butragueño, muy cerca de Emilio, solo tiene que empujar el esférico al fondo de las mallas. 0-2 para el Real Madrid en 24 minutos. Sin duda la gran atracción del partido fue el exjugador del Sporting, Luis Enrique. En esta acción se va a escolar demasiado y terminará enviando a las manos de Emilio. Tras la paleta con Butragueño deja pasar Jagui. Pero Luis Enrique perderá verticalidad y finalmente centrará a los dominios del Cancerbero asturiano. Michel, otro de los protagonistas, fue una vez más dueño y señor de la banda derecha. Trajo a maltraer al joven Pablo. Por parte asturiana las ideas no estaban del todo claras. Buena muestra de ello es este disparo alto del checoslovaco Lujovic. A Rado Mirantis no se le estaba atragantando por el momento el joven equipo asturiano. Mientras Ciriaco Cano aguardaba el descanso con cara de circunstancias. Antes de finalizar el primer tiempo, nueva ocasión merengue. Con el cabezazo de Luis Enrique a las manos del portero Emilio. Fue la última oportunidad de la primera mitad a la que se llegaba con clara ventaja madridista por dos goles a cero. El Madrid había sido muy superior al Sporting de Gijón. De salida, Ciriaco Cano se jugó el todo por el topo. Dejó en la caseta a dos defensas, Óscar y Pablo, y dio entrada a dos jóvenes atacantes, Avelino e Iván. Este fue un disparo precisamente de Avelino que tropezó en Luis Enrique. Ahora quien prueba fortuna es el rumano Hagi. Su disparo saldrá a la izquierda de la portería asturiana. Lo vemos repetido. El jugador rumano estuvo un partido más muy activo aunque le faltó fortuna de cara al marco contrario. El Sporting buscaba acortar distancias con más voluntad que acierto. En esta ocasión es Lujovic quien dispara muy desviado. No estuvo acertado durante todo el partido el jugador checoslovaco. Y al cuarto de hora de la segunda mitad, jugada polémica en el área merengue. La pugna de Ovidio y Sanchís terminará con caída del joven jugador asturiano. El vizcaíno González Lecue, bien colocado, no sancionó pena máxima. Tendremos oportunidad de ver repetida nuevamente la jugada. La caída de Ovidio ante Manolo Sanchís. En las gradas del Molinón no se lo podían creer. Pero seis minutos más tarde sí sancionará penalti González Lecue por estas manos de Luis Enrique. No hubo protestas por parte madridista. Un penalti que no le quitó la sed a Rado Mirantis, aunque le empezaba a apretar el cuello de la camisa. Las manos claras de Luis Enrique, sancionadas por González Lecue, como penalti. Esta es una toma desde el ángulo contrario. El checoslovaco Lujovi se encargó de transformar el máximo castigo en el 1-2. Su disparo potente y por el centro, ante el que nada pudo hacer Paco Bullo. Nueva toma. El penalti transformado por el jugador checoslovaco. Fueron los peores minutos por los que pasó el Real Madrid durante todo el partido. El Sporting de Gijón se creció. Pero Rocha y Manolo Sanchís desbarataban todas y cada una de las acciones ofensivas del equipo del Molinón. Poco le durará la alegría al conjunto de Cano. A los 24 minutos, esta gran acción individual de Michel terminará con el tercer gol madridista. Extraordinario el gol del centrocampista blanco. El próximo sábado, increíblemente, no estará en el partido contra Francia. Superará a Tati. Controlará el esférico. Driblará a Velardo. Y con la pierna izquierda, disparo raso. Batirá a Emilio. 1-3 para el Real Madrid. El partido prácticamente estaba sentenciado. Y Michel daba rienda suelta a su alegría. Mayor expresión no cabe en el jugador madrileño. El Madrid se relajó en estos minutos. Y vamos a ver cómo un error de Fernando Hierro a punto está de provocar el segundo gol del esporte. Pero Paco Bullo estuvo soberbio, primero, al disparo del internacional a Velardo. Y después, tras el lanzamiento del lateral alcaza. Vean qué extraordinaria intervención de Paco Bullo. El Sanrique dejaría el terreno de juego, bajo una atronadora ovación del Molinón, a su compañero Adolfo Aldana. Y el 1-4, 38 minutos de la segunda mitad, Fernando Hierro, con este magnífico izquierdazo, consigue batir por cuarta vez a Emilio. El pase había sido de Michel. Un Fernando Hierro también goleador en estos inicios de temporada. El Sporting, a pesar de todo, no se daba por vencido. Y buscaba también con insistencia la portería de Bullo. Estuvo muy seguro durante todo el partido el cancerbero gallego. Y la última oportunidad del encuentro, en las botas de Fernando Hierro. Tocará a Dos Valdana. Y el putragueño disparará cruzado. A la derecha de la portería de Emilio, cuando putragueño se encontraba completamente solo en el otro lado. Y prácticamente no dio tiempo para más. Nueva victoria blanca sin prosineski. Iván 5-5, el Real Madrid compartirá el liderato con el Atlético de Madrid una jornada más. Son ya 11 las temporadas que lleva...